y llegó lo que usted estaba esperando señoras y señores con estos tres participantes cerramos las inscripciones quiere decir que usted ya no puede venir a la red UNITEL porque con ellos tres vamos a cerrar el concurso guachizurro así que vamos a saludarlos a ellos mira qué linda que está usted cómo se llama mi amor no anita cuántos años tiene 5 5 y cuántos hermanos tiene 4 4 son hartos hicieron tus papás no si pues así llamas a bailar guachiturro estás lista y bonita vamos a conocer al caballero acá desde la mañana como por qué me vas a dar otra vez otra vez dios mío porque si pues que te estuve haciendo pues yo no no para llegar a esos extremos no me va a dar si yo quiero saber tu nombre no como se llama usted vamos a saber cómo se llama él va a bailar guachiturro no si o no ya pero ya viene a bailar pues él no viene aquí a hacer poco colo de nada venga ya cambiamos ven cómo se llama marcia yuliana y no sabes cómo se llama él no se llama walter león walter león te llama walter va a bailar y este cuantos años tiene mi amor ocho ocho añitos y no sabe cuántos años tiene tiene seis seis años quiere bailar chicos levanten la mano que quiere bailar entonces eso música de los guachiturros los chicos los chicos bailan así guachiturros